Hoy vamos a dar respuesta a la pregunta del millón, ¿por qué razón compramos un cempasúchil en el vivero y al paso de las semanas termina por morir? También de paso vamos a conocer la importancia de plantar esta hermosa y olorosa planta en tu jardín. Si es la primera vez que estás aquí y lo consideras pertinente, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo mi contenido que te prometo te va a encantar. Comenzamos primero con la importancia de sembrar cempasúchil. Resulta que estudiando y estudiando encontré que esta maravillosa planta contiene una sustancia en sus raíces que mientras éstas van creciendo sobre la tierra se van liberando y al mismo tiempo van atacando a los famosísimos nematodos. Plantarse cempasúchil en tu huerto o jardín crea una especie de barrera natural en contra de esta temible plaga que ataca las raíces o suele atacar las raíces de nuestras plantas y nosotros no tener ni idea que esto está sucediendo. Los nematodos se caracterizan por ser bolitas o más bien lo identificas porque son bolitas que salen siempre en las raíces por debajo de la tierra en las raíces de nuestras plantas y que al estar ahí no permiten una correcta asimilación de nutrientes. Por lo tanto el ejemplar va a estar débil, le van a atacar plagas muy seguido y en general no va a tener un buen aspecto y puede llegar a morir. Así que sembrar cempasúchil antes de algún cultivo es una buena manera orgánica de prevenir esta enfermedad o sembrarlo al mismo tiempo alternando por ejemplo aquí tengo cempasúchil, aquí tengo ejotes, por acá me parece que tengo coliflor o brócoli ya no recuerdo, por acá tengo una selga y también acabamos de sembrar unos girasoles. Así es que te repito, sembrar el cempasúchil ya sea al mismo tiempo o antes de un cultivo crea una barrera natural orgánica contra esta enfermedad. Otra razón por la cual debes tener esta maravillosa planta es porque ayuda a atraer insectos polinizadores como abejas, abejorros, mariposas, hasta incluso algunas moscas. Y bueno esto siempre nos garantiza por ejemplo producción como es mi caso de la jamaica que tengo aquí atrás o también todo lo contrario, ayuda por su aroma muy fuerte a repeler algunas plagas que no les gusta dicho aroma. Citadino pero yo sembré un cempasúchil y se me llenó de pulgones, de mosca blanca en general, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿no que repele las plagas? Bueno, la respuesta a este cuestionamiento es la siguiente, muchas veces las plantas o hierbas aromáticas suelen ser usadas como tipo carnada para atraer a las plagas y que éstas no ataquen a nuestro cultivo. Ahora vamos a pasar a la pregunta del millón, ¿por qué la compramos y se nos muere como a las dos semanas? Y existen dos, dos respuestas para esta pregunta, la primera y quizás la más importante es la naturaleza del cempasúchil y es que es una planta anual, no es una planta perené, significa que germina, crece, florece y se muere en un ciclo o periodo de un año. A las plantas que cumplen su ciclo en un año y después mueren se les llama anuales y las plantas que cumplen este ciclo en un año pero no mueren, o sea que perduran, se les llama perenes. Regularmente los cempasúchil con la llegada de los fríos, fríos extremos tienden o suelen morir. Pero tranquilo, regularmente las plantas que son anuales tienden o suelen dar muchísimas semillas para la próxima temporada y nosotros ya vamos a hacer en un próximo video cómo es que podemos cosechar las semillas y cómo guardarlas para la siguiente temporada. Aunque ser anuales no quiere decir que las compras y se tienen que morir luego luego, no, realmente para solucionar esto puedes trasplantar o plantar directamente en la tierra o una maceta más grande o también debes cuidar la frecuencia de riego. Un riego en exceso suele pudrir las raíces y matarla mucho más rápido cuando están en esas macetitas pequeñas donde las compramos. Y por último, la segunda razón por la que mueren es la siguiente. Este tipo de flores, desde que germinan hasta que florecen, su temperatura, la cantidad de sol que reciben, la frecuencia de riego, la frecuencia de fertilización, las tienen ultra, mega controladas para que todas al mismo tiempo puedan florecer del mismo tamaño y así poder ser comercializadas. Estos hábitos de cultivo muy estrictos, por supuesto que cuando llegan al vivero o a nuestras casas, cambian por completo. Y este cambio tan brusco de frecuencia de riego, frecuencia de fertilización, suele estresar bastante a nuestra planta. Esto puede provocar que esté más susceptible a la aparición de enfermedades o plagas. Y esto traducir en una muerte prematura o muy rápida de nuestra planta. Por eso, cuando la compras, yo te recomiendo que le preguntes al vendedor, pues, ¿cómo es que la estaba cuidando últimamente para darle esos cuidados lo más parecido posible? Aunque tú, por favor, despreocúpate de esta situación, mi mejor recomendación siempre será que tú disfrutes de tu planta, disfrutes del aroma de tu planta, del color de tu planta, porque es tan característico de estas fechas. Y recuerda que es una planta anual, de todas maneras, tarde o temprano va a morir y nosotros vamos a poder cosechar sus propias semillas. Así es que disfrútala al máximo y despreocúpate de todo. Así llegamos al final de este video, el cual espero haya sido de mucho agrado para ti, pero sobre todo de mucha, mucha utilidad. Recuerda que te veo hasta una próxima ocasión. ¡Hasta luego, citadinos!